El reencuentro de Santi y su mami fue lo máximo, que fortuna esa mamá e hijo. Un like por Santiago no será el mejor pero si el del corazón más grande y mejores sentimientos de familia, la madre de Kevin, una mujer notablemente educada y sensible, siempre empleaba las palabras más dulces y tiernas al dirigirse a su hijo. Su manera de expresarse era tan conmovedora que me hizo llorar mucho. Kevin en su cabeza piensa que cogió el cielo con una sola mano con semejante mujer. A Natalia se le nota la joya que es. Pobre mamá de Kevin, ella llora porque sabe que él perdió una buena mujer por una calentura. Natalia ni vergüenza tiene. Definitivamente la mamá de Santiago es un amor, señora, mis respeto has hecho un excelente papel de madre, tienes un hijo maravilloso, en un mundo donde cada vez es más duro mantenerse del lado de los principios. Vuelve Francisco a dar cátedra bien parado del lado de su fe. Me siento tan triste por la esposa de Kevin y ni la conozco, pero ver que la mamá de Kevin llore por lo que él hizo me hace pensar que es una buena mujer. Francisco definitivamente ahora entiendo porque regreso al desafío y llegó donde está, porque es un hombre que es un hijo de Dios, temeroso y respetuoso del Señor. Tan lindo Santi, haciendo la reflexión con Francisco diciendo la razón por la cual él pasó por diferentes casas, como una proyección de su meta en ser alcalde escuchar a la mamá de Santi decir, papi me monte en avión, me dio una alegría tan chimba y Francisco muy respetuoso por la manera de decir las cosas, al no participar en la predicción es Dios lo bendiga, sigue confiando en Dios, debería darle a Santiago un premio especial por ser un gran ser humano. Qué bonito ver a Francisco defendiendo sus principios y colocando a Dios en primer lugar, bendiciones para él. Si una suegra llora así por la nuera, da a entender que es buena mujer, ironías de la vida. Caroline le tocó ir a playa baja con las personas que más ha criticado en el desafío. Natalia hablando feo de la mujer de Kevin y no habla de ella que es la moza se le metió hasta por los ojos al pobre negro. Ya vemos de donde Santi resultó siendo una persona tan maravillosa, transparente, correcta, entre muchas cosas más. ¿Qué señora tan hermosa? Felicitaciones mamá de Santi ha hecho una labor espectacular con su hijo. Si la novia de Kevin era todo lo malo que dijo Natalia, me atrevo a decir que la mamá de él no hubiera pedido perdón por los actos de su hijo. Lloré tanto por la felicidad de Santiago al ver a su mamá que hermoso hombre Dios lo bendiga por honrar tanto a su madre. Gracias Hércules. De ti aprendí que por más cruel que sean con uno, hay que mantener la calma y el respeto por las personas. Dios te bendiga gran hombre, hoy no sentí tristeza por los que se fueron, ni alegría por los que ganaron. Porque creo que en esa final faltaron Joifer, Arandú, Luisa y Gaspar. Santi, los padres que tenemos niños con discapacidad te damos las gracias. Que Dios nos dé fuerza a todos los papitos que nuestros niños tienen alguna discapacidad. La historia de Andrés me conmovió. Porque vivo eso con mi niño, yo siempre supe que aquí tenía que venir a batallar solo. Frases de un verdadero ganador. Grande Hércules. Santi gracias, mil gracias. Como mamá de dos niños especiales, me lleno de emoción que nos regalara tu victoria Dios te ayudo. Por eso, por eso, hermoso corazón, Natalia tan mal que habló de Santi y él era el único que estaba apoyándola y feliz porque ganó ella. Oye qué gesto de humanidad de Santi al dedicar un triunfo a este niño Andrés Santiago. Y qué padre tan lleno de corazón y vida de este niño que Dios lo bendiga y lo llene de muchas vida y salud. Me impacta que no les dan el crédito a Santiago de lo líder que es. Como guía a todos, como los anima tan acertadamente en plenas pruebas y en las pistas también de verdad increíble. Y tiran flores a otros cuando el justo lo hizo en honor a Alex. Botón de los felices por la salida de Glock. ¿Cómo es posible que Glock haya llegado más lejos que Luisa y Gaspar? Ruinó Hércules hasta el final con sus palabras sabias. Creo que desde que se fue a Arandu no se sentía beta y se sentía tan solo que le tocó desahogarse con la invitada y lo demostró cuando Andrea le preguntó unas últimas palabras para tus betas y dijo les quiero agradecer a todos los participantes del desafío. Felicidades Hércules quedaste entre los 10 mejores y eso es un mérito muy grande. Hoy sin dudas la persona que más admiro del desafío es a Santiago. Desde el inicio mirando su proceso lo que soportó críticas, desafíos internos. Y aunque estuvo a punto de rendirse, siempre lo intentó a si mal le fuera punto su liderazgo, motivación, resiliencia, empatía, tolerancia, entrega, la manera como resolvía los problemas cuando mal hablaban de él, punto etc. lo hace merecedor del mejor superhumano, me alegraría que ganara. Pobre Karen, no es la primera vez que se luce, saca ventaja y su equipo termina perdiendo. Esa mujer tiene todo para ganar, viendo el desafío para ver si mi ansiedad pasa un poco, pero fue imposible. Espero la justicia divina reine en mi país. Oren por nosotros, ponemos en las manitos de Dios esta situación tan dura e injusta y les pedimos por la paz, la conversion y la liberación de nuestros hermanos venezolanos. Francisco pone a que Alejo cuente su historia y se queda dormido. Andrea le quiere bajar los humos a Karolai. Le dijo que Karen hizo más rápido la pista, ay. Andrea, tú eres Tessa, no suban los capítulos tan tardes por favor. Si estás de acuerdo con este comentario, déjamelo saber con un like. Dios te bendiga Francisco, eres tan cautelos y no andas con habladurías ni hipocresías. Esa gente de producción no es capaz de darle aunque sea un banquito a Andrea para que vea las pruebas sentada. La mejor parte fue ver como Francisco le pregunta a Alejo que le cuente la historia y tres doritos después se queda dormido escuchándola. ¿Quién más es como Francisco viendo el desafío para medio distraerme por lo que estamos pasando en mi país Venezuela? Venezuela que la justicia nos llegue antes que haya más muerto. Venezuela Dios, estamos en tus manos. No soporto a Glock cuando habla alguien igual que yo tocaba ver un ratito el desafío. Porque esto que pasa en mi país Venezuela, Venezuela, es horrible todo lo que pasa ayer montón de personas corriendo frente a mi casa. Porque los policías los perseguían. Por favor oren para que seamos libres Venezuela. Estamos orando por ustedes, creemos que pronto saldrá el sol para ustedes. Dios con ustedes Venezuela. Natalia le dice a Alejo, vos tenés novia, como si eso fuera un impedimento para ella. Ja 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 Caroline, ayer. No he visto brillar a Karen en ninguna pista, Caroline hoy, Karen brilla en cada pista, Andrea. Entonces, ¿cuál versión te creemos lo bueno de verlo por YouTube es que puedes adelantar cuando habla Glock jajaja para los que estaban diciendo que Darling fue la mejor en esta prueba? Andrea, lo dijo Karen, fue la que menos se demoró quien más le adelanta cuando habla Glock. Qué fastidio esa vieja Karen no brillaba en ningún box, dijo la disque reina del aire. Karen brilló tanto hoy que la opacó por completo. Karen es superior. La indiscutible ganadora del desafío XX hoy logre ponerme al día con los capítulos y dedique tiempo para leer comentarios. Gracias de verdad, X tantas palabras de aliento para mi país. Y bueno, nunca falta aquel con poco empatía. Dios los bendiga y por favor, sigamos orando por Venezuela. Con razón ayer no le pusieron chaleco a Karen es que hasta mí me hubiera dado miedo. Qué vieja pa buena uf esa Caroline como va a decir Q. Karen no brilla en ningún box y al siguiente día procede a decir que a Karen, que ella sabe que brilla en todos los boxes, Karen sinceramente mi admiración para esa mujer. Tremenda ventaja que le dio a Natalia y como siempre la desaprovechó. Qué recuerdos cuando la moza criticaba tanto a Santi que se caía y ve a Alan. Karen siempre brilla en cada box como dijo Caroline y ayer dijo lo contrario, jajaj Q mujer. Pobre Karen, no es la primera vez que se luce, saca ventaja y su equipo termina perdiendo. Esa mujer tiene todo para ganar, viendo el desafío para ver si mi ansiedad pasa un poco, pero fue imposible.